¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? No te va a gustar mi respuesta. ¿Sabes qué? Olvídalo. No necesito lo que tienes. No me has dado más que problemas. Hemos terminado. Demasiado tarde, Aiden. No te vas a creer dónde estoy. Da igual, te enviaré la transmisión. Busca una tele y mira. Es la casa de Nicky. ¿Qué estás haciendo? Deberías darte prisa, chaval. Tu hermanita te necesita. ¡Damien! Damien, ¿qué haces? Seis años. ¡Qué trágico! ¿Dónde están? ¡Qué gran pérdida! Todo esto es un desperdicio. ¿Sabes? Lo verdaderamente trágico es que alguien como tú... ...acamas he rodeado de tanta fragilidad. ¡Te vuelve frágil! ¡No! ¿Dónde? La cosa no funciona así. Deberías contestar. ¿Sí? ¡Draiden! ¡Nicky! ¡Nicky! ¿Dónde estás? ¡Nicky! Párate a pensar. Como me jodas, morirá. ¡No quería llegar a esto! Pero así son las cosas. Si me hubieras hecho caso, todo sería distinto. Solo dime dónde están. ¿Dónde están? Es solo Nicky. ¿El chiquillo? No sé dónde está. Esto es lo que va a pasar. Eso apunta a un disco duro. ¿Te dije que había otro hacker? Eso te llevará a su ordenador. Consíguelo. Y averiguarás quién ordenó que nos mataran. ¿Qué es lo que quieres? Perdiste el derecho a interrogarme. Quiero ese disco duro. No necesitas saber más. Ese es el precio por Nicky. No te comas la cabeza, Aiden. Tú manténme al tanto. A cambio podrás hablar con tu hermana. Quid Pro y todo eso. Al final vas a acabar mal. Quizá, pero no te pases de listo. No me importa en absoluto matar a esa chica. Hasta pronto, socio. ¿Dónde está Jax? Damien no lo tiene. Espero que tenga su tableta. Ahí. Está en el tren. Oh, mierda. Alguien lo sigue. Aguanta, chico. Se va el tren. ¡Mierda! Vale, a la siguiente estación. Venga, venga. Hay un contrato disponible. ¿Voluntarios? Voy a ello. Joder, esta vez voy a tener que pasar. Necesitamos a todos los refuerzos. ¡Cárgatelo! ¡Cárgatelo! ¡Machágalo! ¡Hazlo! ¡Atento! ¡El cabrón se ha bajado! ¡El cabrón se ha bajado! Mucho cuidado, no andará lejos. No ha podido zafarse tan fácil. Dios mío. ¡Seguid buscando! ¡Seguid buscando! ¡Seguid buscando! ¡Dejémoslo! ¡Lo hemos perdido! ¡Párete! ¡Es un arma! Jax. Estás a salvo ahora. ¿Vale? Estás a salvo. Escucha. Esto es importante. En casa oíste si esos hombres decían algo. Venga, Jax. Háblame. Muy bien. Encontraremos a tu mamá. Venga. Doctora Méndez. Yolanda, hola. Soy Aiden Pierce, el hermano de Nicky. ¿Va todo bien? Sería estupendo si pudiéramos vernos. Estoy en el tren con Jax. Muy bien. ¿Sabe usted dónde lo deja Nicky? Sí, allí nos vemos. Necesito que seas muy valiente, ¿vale? ¿Los hombres dijeron esto? Muy bien, Jax. Muy bien. Muy bien. Hola, cariño. ¿Qué ocurre, señor Pierce? ¿Y Nicky? La semana ha sido dura. Se ha obligado a deshacerse de las cosas de Lina y creo que... por fin se está deshacerse de ella. Por fin se está despidiendo de ella. ¿Tan mal está? Está mal. Debería llamarme. Sí, quería haberle llamado. Nos preguntamos si podría... ocuparse de Jax unos días. Le pagaremos, ¿claro? Claro. Ayudaré en lo que pueda. Sería genial. Gracias. Nicky necesita llorar. Sé que es duro, pero le vendrá bien. Ha sido duro, pero lo superaremos. ¿Vale? Vale, chaval. Vamos a dar un poco de guerra. ¡Ah! Vamos. Hasta pronto. Vale. Allá vamos. Southbound train arriving shortly. ¿Qué? Solo necesitaba... Eh, tú, pedazo de mentón, colega. Son tres en uno. Señoritas, no os privéis de lo mejor. También funciono con dos pilas pequeñas. Llámete. Cariño, solo conseguirías que la belleza estuviera en tu interior si te comieras el maquillaje. ¡Eh, imbécil! ¡Qué raro! No hay nada de qué preocuparse. ¡Eh, imbécil! Ah! ¡Esta! Ah! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No bajéis la guardia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien ha oído algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te tengo, Robert Reithin. Aquí hay alguien contratado por Damien. Empieza por el dueño, Robert Reithin. Y desde ahí ve bajando. No pierdas los nervios. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Quién anda ahí? ¿Qué ha sido esto? 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 No busco más Alerta ¿Qué ha sido esto? 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 ¿Qué? 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 Pequese ¿Qué? El ¡Ven! ¿Y tu coche? ¡Por aquí!